Hola amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias, uy, por pasar estos minutitos de tiempo conmigo, también muchísimas gracias para todos los que dais like y dejáis comentario, que os yo os como a besos, muchísimas gracias por darme toda esta energía, toda esta fuerza todo este apoyo, todo este positivismo, de verdad, y ayudarme tanto, porque sabéis que esos likes y esos comentarios son la única, y digo bien, única forma que tiene Youtube de entender que os gusta mi contenido y que entender que queréis verme aquí, que queréis estar conmigo y que queréis más de mí vale, y dicho esto, le debo un cariñito, un beso muy especial a todos los que estáis en el directo y más a los que habéis esperado casi 20 días, o bueno, un poquito menos, 17 para tener este directo, porque esta noche tenemos directo de encuentros astrales saque sus sartenes, abrillante sus paelleras, afilen los cuchillos, porque esta noche vamos a dar guerra esta noche directo de encuentros astrales para disfrutar, para verlo todo, para tener esa conversación que deberíamos tener, decir eso que tenemos dentro y no callarnos nada y también para que la otra persona no se calle, para que sepa, para que nos diga, para que nos informe para que nos cuente, vale, así que esta noche, 12 de la noche, hora española os comento que este vídeo se subirá como a las 4, 4 y 5, vale, así que para que calculéis son 8 horas de diferencia, vale, o sea, cuando vosotros veáis el vídeo, dentro de 8 horas nos vemos, por favor, likes y suscritos todo el mundo, por favor, un besazo enorme, enorme, enorme y por favor, recordad que las plazas son limitadas, las que teníais vuestro hueco aún lo tenéis pero las que no, pensadlo muy fuerte, un abrazo enorme y nos vemos esta noche ¡Gracias!